Autoridades confirman la muerte de una persona después de un tiroteo en Tulsa que sucedió entre la calle SF51st Place North y la Martin Luther King. Oficiales dicen que detectives especializados en homicidios ahora forman parte de la investigación de este crimen y por el momento nadie ha sido arrestado. El Departamento de Policía de Oklahoma City respondió a una llamada de emergencia sobre un incidente que sucedió en la cuadra 1100 de la calle Noreste 18. El lunes después de las 10 de la noche al llegar los oficiales determinaron que el incidente fue un tiroteo desde un vehículo en movimiento. Este incidente dejó a una adolescente de 16 años de edad con una herida de bala en la pierna y al parecer varios casquillos de bala fueron encontrados en la calle y las autoridades están en proceso de desarrollar información sobre el sospechoso. La Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma está revisando un tiroteo fatal involucrando a un oficial. Autoridades respondieron a una llamada de emergencia en una tienda de conveniencia Easy Mart. Cuando llegaron a la escena el sospechoso estaba amenazando a una empleada con un cuchillo. Cuando un oficial ordenó que bajara el arma el sujeto se negó y fue cuando la gente abrió fuego. El sujeto murió en la escena pero la víctima se encuentra bien. Tres sospechosos se encuentran bajo custodia después de robar y secuestrar a varias personas en dos moteles de Tulsa. Oficiales dicen que Cameron Myers, Chelsea Inman y Colby Murphy sostuvieron a las víctimas a punta de pistola el 2 de junio en el motel Studio 6 ubicado entre la calle 41 y Memorial. Los sospechosos se robaron dos autos y varios días después las autoridades encontraron los vehículos en una gasolinera Quick Trip. Las autoridades piden ayuda del público para identificar a un presunto sospechoso después de que una víctima fue agredida afuera de su casa el 21 de mayo. El hecho ocurrió en la cuadra 8200 de la calle noreste 122. Investigadores dicen que la víctima se encontraba lavando su auto cuando llegaron dos personas preguntando por alguien más. Los dos sospechosos le pegaron múltiples veces, sacaron una pistola y robaron artículos de la casa de la víctima después de que él les respondió que no sabía de quién hablaban. Una mujer se encuentra tras las rejas tras dañar varios vehículos, incluyendo una patrulla con un machete. El incidente sucedió en el estacionamiento de un complejo de apartamentos cerca de la calle suroeste 44 y la avenida Woodward. Cuando Shantika Johnson fue arrestada, ella se puso agresiva y le escupió spray de pimienta, sangre y saliva en el ojo de uno de los oficiales. Una maestra de la Escuela Católica St. John de Pong enfrenta cargos por presuntamente tener una comunicación inapropiada con un menor de edad por uso de tecnología. Según reportes, funcionarios de la escuela descubrieron el mes pasado que Samantha Brass, de 30 años de edad, estuvo involucrada en conducta inadecuada con un estudiante de la escuela. Brass admitió intercambiar mensajes inapropiados con el estudiante y los investigadores dijeron que en ese momento no creen que ella y el estudiante tuvieran contacto sexual físico. Ahora les vamos a mostrar esas sorprendentes imágenes de un joven de 17 años de edad vestido negro acercándose a un carrito de mercado en cual un bebé se encontraba en su asiento infantil y como usted va a ver en el video, el sujeto de repente lanzó al bebé al suelo afuera de un estacionamiento de una tienda Crest. El niño de tan solo un año de edad fue trasladado a un hospital en donde se espera que estará bien. El sospechoso fue localizado y admitió estar bajo la influencia de marihuana. El sujeto fue arrestado y ahora enfrenta varios cargos. Un conductor inició una persecución vehicular en Oklahoma City tras negarse a pararse en una parada de tráfico después de un enfrentamiento. El sujeto se rindió a oficiales y fue arrestado.